Primero es lamentable la posición del gobierno de Nicaragua alrededor de la expulsión de estas personas para nuestro trabajo, incluso nuestro trabajo involucra voluntarios que vienen del extranjero en proceso de capacitación, en proceso de transferencia tecnológica y esto es una mala señal que está mandando el gobierno de Nicaragua hacia otros países en el sentido de que la solidaridad de esos pueblos hermanos pues no se concretiza porque hay esta disposición casi de sacar a los extranjeros que están apoyando el trabajo de las organizaciones ambientales en la zona. El medio ambiente es una consideración tan especial en la edad moderna que ahora nada se concibe sin tener en cuenta este medio ambiente. Por tanto resulta contradictorio que se tomen medidas contra aquellos que hacen investigaciones sobre la situación del medio ambiente. Especialmente porque desde la perspectiva internacional Nicaragua parece como un país donde la ciencia y la investigación no valen nada.